Temperatura de verano, 9 horas 4 minutos y estoy con dos diosas. Ay, gracias. No, él es un dios. Ay, no, sí soy. No, él es un dios. Yo soy diosa. No, también soy diosa. No, vos sos dios porque me quitás el protagonismo de diosa. Así que sos dios. Vos sos dios y es amor de... Ay, bueno. En el Olimpo hay lugar para todos. No, no. De este lado de Lala no. Del lado de allá sí. Hay lugar para todos. ¿Cómo pasaron el fin de semana? Diosas celosas. ¿Cómo? ¿Cómo pasaron el fin de semana? Ay, divino. Divino. En familia, en el oeste. Fuiste a pasar al rey. Ay, pero no, eso es como una travesía ir en Día de la Madre. Porque la autopista está tanto ida como vuelta. Colapsada. Colapsada. Pero me extrañó la ida porque íbamos para allá, para el lado del oeste. Y lleno, lleno de todo el lado desde el capital. Sí, lo que está colapsado Día de la Madre, que está abierto todo el día prácticamente, son los viveros, chicos. ¿Cómo trabaja el vivero? Ah, no te tengo tanta. Yo porque fui a buscar a mamá y pasé por cementerio colapsado, pasé por vivero colapsado, vivero colapsado, vivero colapsado. Lo que trabaja el vivero. Pero vos decís solo por el Día de la Madre. Y yo creo que el Día de la Madre. Y también es un regalo hermoso y económico dentro de todo. Sí, sí, sí. Regalás una plantita, regalás vida. Te digo, pagué un rosal durazno 9 mil pesos. Está muy bien. ¿Durazno vos estabas? No, el color durazno, el color naranjita. Un jazmín del cielo lo pagué 6 mil pesos. Ah, sí, es pagable, sí. Está bien. Lindo, linda planta, linda planta. Y después tenés florcita por 3.000, 1.500. Me encanta este reporte de precios de viveros. De viveros, chicos. No tenía ni idea. Qué botánico. ¿Por qué no tenés el balcón? Pero tengo plantas. Tengo como 3 o 4 que me diste vos hace mil años y las tengo divinas y basta, basta. Porque si no, cuando me voy mudando, te voy a llevar todos los bártulos de maceta. Después te pones a putear hasta en griego. Uy, qué mal arriado que viniste. No, no, mal arriado. Pero es verdad, es un tema. Es un tema. Te das cuenta de después cuando ves todo el cementerio de macetas. ¿Cómo cementerio de macetas? Claro, porque alguna se te seca y no reponés planta. Entonces te da la tierra seca, terracota. Barbie, en general, es más de planta de plástico. No, no, no. Soy de planta de crasa, de esa que le das una gota de agua en las espadas y vive un año. La que vive en solas, prácticamente. Así son las con las mascotas, también no. No, con las mascotas no. La mascota se atiende, se le agrega todo, todo, todo. Y menos las 3 o 4 tuyas que las mantengo como si fueran las consolas, como si fuera ahora. Esas sí necesitan agua. Son demandantes. Más te vale. Más te vale. ¿Cómo están las plantas que te regalé, Carlos? Vos sabés que el exceso de sol de mi terraza las hace pelota. Entonces tengo un sistema que es sombrilla para ciertas plantas. Bueno, muy bien. Pero es un trabajo porque tengo que estar abriendo y cerrando sombrilla para que la planta no se queme. Ah, es una historia. Y yo pregunto, ¿la planta es de afuera? Sí, la planta es de afuera. ¿Y por qué el sol me la caga? Me la caga. Porque es con un poco de sombrilla. Pero tengo un jardín hermoso. Hermoso. Debe ser una planta así como de subtropical con estación mojada. Lo que le envidio a Carlos es el quinotero. Bueno, el quinotero me está dando muchísimo quinoto. Por eso es un quinotero, claro, que va a dar. Pero también tengo un mandarino, también tengo un manzano, también tengo planté ajos. Bien, Carlos. Tienes el hinta un poco más. También tengo esos morrones que me trajo Elizabeth, las semillas desde México. ¡Ay, te pregunto todo mano verde! Sí, todo muy picante. Son tremendamente picantes. ¡Qué lindo! Por favor. Y otras cositas más. También tengo romero, también tengo... Tiene lechuga. No, lechuga no. Tiene un tomate, un tomatalo. Eso es la heladera. Eso es la heladera. Muy bien. Bueno, una quinta. Sí, tengo cosas de quinta. La quinta de los Etursa. Hablando de la negrita, estamos esperando ya estar arribando Elizabeth Bernasi, que es una mano verde total. ¿Cómo? Elizabeth tiene una mano tremendo para la planta. Hablando de mano verde, hablando de total y hablando de Elizabeth, adiviná quién está. Dame una pista. Mano verde total Elizabeth. Mano verde hoy. ¡Elizabeth! ¡Elizabeth! Mano verde, digo. Yo tengo el número 23. ¿Esto es todo planta? Sí. Todo planta. Ah, ¿qué tal? Sí. Me dijeron que ustedes son especialistas en plantas y que hablan nada más que de planta. Sí. Sí, judíos y plantas. Sí, sí. No, pero de judíos. No, eso no, no. Eso lo cortaron. ¿Y hablaron de lo que pasó con el líder de jamás? Nada, nada, nada. Por eso quiero hablar, quiero saber, para un balcón, un balcón difícil. ¿Por qué? Como el de Carlos. Con mucho sol. Yo tengo la planta. No me interesa, judíos y plantas, el tema. Yo les quiero decir cómo está el tránsito en la ciudad de Buenos Aires. Ah, bueno. Hoy, lunes, la ciudad de Buenos Aires está totalmente en manos de nadie. Ah, sí. Entonces. Pero no, no, no. Yo creo que estamos llegando, estamos en octubre, ¿no? Sí, ya termina el año. Casi noviembre. Se termina el año. La gente está cansada, la gente está cagada, palo, la gente está cogida. Sí, cogida. Entonces, es como que se han pegado una buena cogida, nos han pegado una buena cogida a todos, y la gente está como boluda, boleada, pabeando, mirando, sacando, buscando. Entiendo, comiendo, tantena. Es una cosa así, y están todos, como nosotros decíamos cuando éramos chicos, como pisando huevos. Claro. La gente va en Bavia, chicos, la gente está en Bavia, y todos lo hacen automático. En automático. En automático. Y ya estamos robóticos. Yo me pongo la música que me gustaría que me pusieran. Sí. Como, este, no, pero bueno, este, bueno, hay que ir así, la gente va como tarada, va a cantar nada, como que no le importa ya a esta altura del año que le pongan multa. No le importa nada, lo único que no quieren es que les hagan multas, porque saben que... Lo único que no quieren es que les hagan multas, ¿por qué? Porque la multa, con la multa se vive, se educa, se paga, y se... nada. Y se la llevan. Entonces, la gente está todo el tiempo con miedo. Ven una cámara y van a 20, no adelantan. Y mientras tanto, los colectivos pasan los semáforos en amarillo, quedando en la mitad de la calle, jodiendote la vida. No están bien... Sincronizados. Coordinados los semáforos. Igual te digo una cosa, las multas están very expensive, una multa por pasar un semáforo en rojo es talo que pagás un alquiler de una casa hoy. ¿Cuatro gambas? ¿Un qué? ¿Un alquiler de qué? El alquiler de un monoambiente en Capital. ¿Una multa? No te escuché nada, no sé, un monoambiente en un latín. En Capital. ¿Por qué tan caro? ¿Por qué tan caro? Si la gente sigue haciendo lo que... Porque, digamos, ¿por qué esa...? Yo la verdad que nunca he visto, yo no paso semáforos en rojo, hago otras cosas, pero eso no. ¿Por qué sigue habiendo, si están tan caras las multas, por qué sigue habiendo gente que hace bestialidades, como por ejemplo, estar todo el tiempo en todos los lugares en doble fila? Bueno, pero eso no hay multa. Eso no importa. Sí hay multa a doble fila, pero es más barata. ¿Sabes lo que proliferó mucho por...? Dame los precios de las multas. No, no, lo que proliferó mucho en el oeste también... ¿Cuatro horas más tarde qué? ¿Cómo? Lo que proliferó mucho también es el ocultamiento de la patente de manera sutil. Se les corta todo, se les corta todo mientras hablan, no entiendo lo que me dicen. ¿Qué? Que es el ocultamiento de parte de la patente. Bárbaro, que te mando un beso enorme, no entiendo lo que me decís, no sé, chico, no se escucha. No tenés datos, Elizabeth. No había línea en la radio, pero Zaya me consiguió. Ay, qué bueno, es el dealer de líneas. Sí, el dealer de líneas como el del hotel de Liam. No, chicos, estás comprometido, ese muchacho. No, no, ya está raro eso. Bueno, chicos, lo dijo porque la verdad es que no les escucho absolutamente nada, se corta... Yo no sé si a ustedes se les corta lo que yo digo. No, no, salís perfecta. No puedo contestar nada de lo que me preguntan porque no sé lo que me están preguntando. Salís perfecta. Sí, bueno, es lo que tengo. Estoy acostumbrada. ¡Cállate! Acá tengo los cosos de la multa. A ver, bueno, dale, Garby, adelante con lo que me sale en la multa. ¡Productora, productora, último modelo, chicos! Esperá, que vamos a fijarnos la fecha. No, esto es viejo, perdón. 25 de marzo, dicen. Bueno, pero vos solita, pero vos solita lo buscaste. Pero a veces fue la primera que me apareció. Por eso... Dale, ahora, ahí me... Me voy a dejar acá. Ya te paso la... No, lo voy a dejar hacia adelante. No, no, en la vereda no. Sí, porque no quiero el sol. ¡En la vereda no! Yo te voy a dar todos los gustitos. Ah, bueno, ahora ya puede darse todos los gustitos. Señora Elizabeth, tengo los de octubre. Ahí está, ella se da todos los gustitos. Tendame los de octubre, mami. Pasar una barrera baja entre 252.000 a 1.260.000 pesos. Después tenemos... Bueno, es un delito grave. Tapar la patente, la que vos dijiste. Bueno, pero está bien, porque pasar una barrera baja, primero, el único perjudicado es el que pasa la barrera baja porque el tren no pierde nada. Claro, no, eso... Un bobo. Tapar la patente que recién dijo nuestro compañero, 630.200 pesos. Después tenemos que... 630.200 pesos. ¿Qué? ¿Pasar un semáforo en rojo? No, no, tapar la patente. Pasar en rojo, que me preguntabas recién, entre un millón... No, entre 189.060 pesos y 945.000... Pero, pará, ¿cómo sería? ¿Cuál sería el semáforo en rojo que no puede pasar? Opa, mirá qué linda piba de la esquina. Qué linda esquina. ¡Ay, qué cola! ¡Ay, qué cola! El de la piba de la esquina. No, pero debe ser, debe ser que cuando pasás en amarillo o rojo te cobran menos y cuando pasás en rojo sos un bruto y pasás... ¿Pero qué carajo sabe eso? Las cámaras de seguridad que te ponen y te... Cuando... A mí una vez pasé en rojo y yo dije, ¡ay, jamás pasé en rojo! Y te chocaron la foto. Y me... No, me mostraron la filmación. Este es usted, mire pasándose en rojo. Yo dije, ¡ay, bueno! No sabía que había pasado en rojo. Me olvidé. Me olvidé. Recordemos que la multa está sujeta al valor del litro de nafta, ¿no? Sí. Que son tantas medidas. Unidades. Lo que pasa es que, mi amor, vivir en el mejor país del mundo no es barato. Que vi que se te escucha. Vivir en el mejor país del mundo no es barato. ¡Ay, yo siento que se está acercando! Yo creo que se está acercando. Yo siento que se está acercando. ¡Está acá! ¡Está acá! ¡Está acá! ¡Llevo! 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 ¡Elisabeth! 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 Colgar teléfono, Elisabeth. ¿Con qué gastás? ¿Qué me decís? ¡Elisabeth! ¡Hola, puta! ¡Hola! Acá tenés las medidas, mirá. Pero será de... ¿Por eso la gente va como pelotuda? Sí, por eso la gente va... ¿Es mucho o no? Es mucho. Yo creo que la suma de la pelotudez de todo el año también, que fue un año de ostilapiento. Es un año cansador, porque aparte, digo, cuando vos pones esperanza en algo, y la esperanza te la van comiendo día a día, y vos te haces el boludo, mirá para otro lado, y te seguís haciendo el boludo, pero en algún momento la esperanza te dice, ¡Che! No hay más. No hay más, ¿eh? No hay más. Ay, ya me olvidé el... ¿Qué? Otra vez me olvidé, dos veces me olvidé el teléfono. El teléfono está acá. En mi casa, en mi casa, y ahora bajando del auto. Ah, está en el auto. Ok. ¿Chofer? ¿Chofer? ¿Apure este motor? ¿Chofer? ¿Chofi? ¿Me buscan en el... ¿Chofi? ¿Por favor? ¿No tengo chofer? ¿No tengo chofer? Perdón, no tengo cho... No, yo no tengo... Ahí llegó Celica. Gracias. Celica, déjale al chofer, que le traiga el tecito a la mitad blanca. Sí, está en la... ¿Quién abre el auto en el puesto ahí? Creo. Perdida en la nebulosa del pensamiento. No sé por qué la gente está con la cabeza. Perdida en la nebulosa del pensamiento, chicos, estoy. Perdida, perdida. Perdida en la nebulosa del pensamiento. Bueno, pero el tema es que la gente tiene la cabeza... La gente está difícil. Es el de año de un año que son como cuatro años juntos. Es un año difícil, es un año de cambios. Es un año de cambios esperados, pero que siempre te perjudican a vos. O sea, te lo estoy pensando en la gente que nos escucha. Te perjudica a vos. Hay gente que debe estar hoy... Uy, qué bueno. Uy, la que estoy teniendo. Y estando sentado. Pero no somos... La mayoría. Estamos hablando de la mayoría. Hagan reír. Entonces, hagan reír, chicos. Hagan reír. Para que no se quedaba en la casa. Mejor cuando se sentía mal. Claro. Porque si no va a ser reír, no sé a qué viene. ¿A qué viene? A cagarnos la vida. Ay, por favor. Porque estoy pensando por qué la gente está tan boluda. Sí. Sí, sí. Gracias, sí. Lo sé, mi amor. Lo sé, lo sé. Gracias, papá. Gracias, mi vida. Qué amor, porque es la gente. No lo traje el té. No lo traje. Ay, Dios, esto es una catástica. Ay, qué maldito. No nos esperen, mentirle. Mentirle, mentirle. Mentirle, taza. Yo lo traje. ¿Tomaste algo en el camino? No. Lo tenés en la mano. Y pero le dije, entré y le dije a Delia, che, me olvidé el té. ¿Querés que lo vaya a buscar? Me puse perfume. Bueno. Porque acá el perfume se huele. Se huele. Me puse perfume y se ve que volvía a salir sin el té. ¿Querés que lo vaya a buscar? Le decís a Delia que baje. No, no. ¿Qué té es? Yo tengo de manzanilla. No, manzanilla sí. Manzanilla sí. Estoy en una nebulosa, chicos. ¿Por qué? Por la vida. ¿Qué sé yo? Vivo en una nebulosa. Amora. Y no está mal vivir en una nebulosa. Está bárbaro. La que puede. No, bueno. La que puede y le gusta que se quede. Yo estoy en mi nebulosa. A mí no me saquen de mi nebulosa porque estoy... Ahí quedé. Ahí quedé y les voy a seguir dando los valores. Pero ahora me tienen que dar. Tremendo. No me des el agua de mierda que sale del grifo que es asquerosa y tiene gusto a pedo. Gracias. El agua del grifo que gusta a pedo. No, pero es verdad. Hay que ir a la del grifo. Ir a la del grifo. Ir a la del grifo. El grifo, por favor. No estamos viviendo bien. Pero bueno, exceso de velocidad cuando se circula a más de 140 kilómetros por hora. Es un montón. 2.520.800 pesos. Pero, les quiero decir a la gente que va por Ruta 2 y que seguramente su Waze les dice, están pasando por la cámara. Hay un palo nada más. No hay cámaras. No existe la cámara. Se las robaron. En el kilómetro, para, cuando pasas el pato, antes de entrar a la... Qué buen dato. Te robaron los chicos. Hay dos cámaras después de pasar el pato. Sí. El pato, el peligro. Las tierras del Isi. Uno después que pasa las tierras del Isi. Altos del Isi. En altos del Isi. Pasás por ahí y ya no hay... Cámara. No hay cámaras. Se las robó Lisi. Se las robó. No. Después sí vuelve a haber cámaras. Pero la gente frena. Les dicen, máxima 80. ¿A cuánto va la gente? 60. A 60. A 50. Claro, por las dudas. Por las dudas. Porque son tan pelotudos. No, porque uno tiene miedo... Está cerrado el micrófono afuera. ¿Se escucha lo que yo hablo? No, no se escucha. No se escucha nada lo que yo hablo. No se escucha. ¿Por qué tengo que llegar yo a decir estas cosas? Aunque sea en uno, pónganlo. Que no se escucha. Sí, lo sé, lo sé, mi amor. Gracias, gracias, gracias. Acá dice que está prendido el señor Botones. Sí, ahí está prendido. ¿Está prendido? ¿Me escuchás? Ahora vuelve. No, no. Ahora vuelve. Está prendido porque el señor... O es sordo. Por eso no paraba de hablarme en la ventana. Pero bueno. Esas cosas de... ¿Quién se ocupa de esto? La señora que llega. A ver si anda la... A ver si anda. ¡Prendé! No, preocupa. ¡No, ve un poco más! Subite a la escalera. A ver. Subite a la escalera. Llegaste, vos llegó la gente también. Más vale. Bueno, chicos, no me pongan esa presión. Igual... No antes tan rápido. 140 kilómetros por hora es una barbaridad. ¿Qué? Para la ruta no. No, para la ruta no. Pero para acá sí, chicos. Para acá es una locura. Sí, acá no podés. Pero digo, también es una locura ir en una ruta a 50. Sí, claro. Entonces, pelotudos de mierda, porque no les hagan una multa, joden a todos los que vienen atrás, paran todo el tránsito porque quieren ser más papitas que el papa. Ay, sí. ¿Cuál es el máximo de la ruta 2? ¿120? 130. 130. 130 y 130 más bárbaro. En avenida 60, avenida con bicicenda 50, calle 40 y zona escolar 30-20. 30-20. Mejor ir a 20 en una zona escolar. Porque está lleno de padres. Los pibes están todo bien, pero los padres son unos pelotudos. Sí, te llevas puesto un padre. Sí. Y después lo tenés que pagar. Encima. Porque si fueron negras la venta. Pero que esto no influya para que sean más boludos en la calle. Traten de ser menos boludos en la calle. Puede ser... ¡Va más rápido, flaca, dale! No puedo. Bueno, va de 140 a 2.520.000, 800.000 pesos. Pasar una barrera baja de 250 a 2.080, ¿quién la va a pagar? Porque te va a agarrar el tren. A mí es una de las cosas que más miedo me da en la vida. La barrera baja. Imagínense que vengo a flores. He vivido toda mi vida... Entre pasos negras, una barrera. Cinco años de colegio... El paso de Artigas. No, te estoy hablando del de Fray Cayetano. Ah, el de Fray Cayetano. Pero yo ya era más grande. Salgo de la casa de mi viejo. Puki, puki, puki. Fray Cayetano y Avellaneda. Agarro a Fray Cayetano. Y estaba... En una época las barreras estaban... Se colapsaban. Entonces quedaba... Se bajaba uno. Miraba todo. Era el que iba diciéndonos, pasen, 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 porque si no te quedabas toda la vida de este lado de Fray Cayetano y no podías nunca llegar... ¿Cómo se llama la continuación de Fray Cayetano? No, me maté con el líder. Del otro lado. No me acuerdo. Con River Indarte. No, no me acuerdo. No, me maté. River Indarte, bien. Bien, Sállate. Muchos flores tenemos. Sállate, muchas flores. Muchos flores ahí acá. Bueno, cuestión... ¿Y el soterramiento que iban a hacer? No, no. No, el soterramiento. Él es a ver, por favor. Hasta Liniersi va a hacer, ¿no? Soterramenla toda. Soterramenla. Calcaterro. Bueno, no fue soterramiento, chicos. No, iba a ser de hasta Liniersi. Claro. Bueno, no hubo. Chicos, no hay plata. Terminenla. Cucas, hijos de puta. ¿Para qué te prometés entonces? Cucas de mierda. Calcaterro. Bueno, cuestión que íbamos saliendo todos. Íbamos pasando, 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 y en un momento se colapsa porque el semáforo derribada había te cortaba. No, sí, es una cagada. Y yo quedé en la mitad. No. Y de pronto decían, salgan, 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 salgan. ¿A dónde? ¿A dónde salgo? ¿Qué querés de dito? No puedo para atrás, no puedo para adelante. Así se viven los barrios, chicos. Capaz que ustedes que están escuchando viven de otra forma. En el exterior. Yo creo que viven peor. Yo creo que se vive, que bueno, pero por suerte el tren tardó en llegar, pero venía. Pero venía. Y usted en el medio. Y todo, pero digo, hay que estar muy apurado en la vida. Esto se hacía, esto yo no lo hice de apurada, era lo que se hacía. Se cortó por el semáforo de miércoles. En esa época pasábamos todos porque las barreras quedaban enganchadas, entonces nadie sabía si venía el tren o no venía. Usos y costumbres. Alguien bajaba, miraba si no venía. Confiabas en esa persona. Confiabas. Y bajaba uno y... Y paren, paren, paren. Ahí parábamos todos y nos quedábamos de un lado o del otro. Pero bueno, esa fue la situación. Porque no tiene banderillero la de Rivera Indarte, es automática. Hay muchas automáticas. La mayoría de esa zona. Artigas es automática. Para la otra que hay... Un automático, semifanático. ¿Cómo se siente si rebota un neumático a 150? Se lo encontró a Adam Sandler, ¿no? ¿A dónde se lo encontró? En la calle, Nueva York. Porque ella estaba dando unas... ¿Qué bien que hable? ¿Qué bien que hable? ¿Qué bien que hable la chica? Va a ser divino de corrido, brutal. Qué linda, qué... Son épocas muy difíciles, ¿no? Pero qué lindo lo que se armó, por lo menos en la música. ¿Qué pibes hermosos que son los que hacen música? Che, Catriel y Paco Moroso la rompieron en el auditorio este. Pero es que no pueden más de divinos. De divinos. La rompieron todas. De divinos. Son pibes que han hecho, digamos, hacen escuelas, son divinos, hacen cosas. Y las minas, María Becerra, Emilia Mernes, Lali. Bueno, Lali es la diosa, chicos. Lali diosa. Lali diosa total. Tal Tini, trojando con Coldplay. Toto, toto, toto. De una generación. O sea, todos están bizarras. Wos. Wos. Wos, Trueno. O sea, hay una movida. Puede gustarte o no puede gustarte esa música. Pero hay. Puede transversalmente llegarte o no llegarte. Pero está sucediendo algo. Y les gusta mucho. Está sucediendo algo. Y lo podés comparar con lo que pasó en los 70 con el rock. Claro. Con el rock nacional. Está sucediendo algo fuerte de nuevas... Después veremos a dónde va el estilo musical. Pero lo que estos pibes tienen, ya lo tienen. Hay talento. Y cuando hay talento, hay esperanza, chicos. Mientras haya talento, va a haber esperanza. Bueno, pasar un semáforo en rojo. Tapar la patente, ya les dijo la Barbie. 630.200 pesos. Sí, eso mismo. Hay mucha patente tapada. Tapar la patente. Bueno, pasar un semáforo en rush. 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 ¿Te busca el rush? Me voy a sacar mi cabeza del plano, gracias. Pasar un semáforo en rojo. Hace algo para que no aparezca. 180. Te queda horrible. Desde 189.000 a 945.000 pesos. ¡Montón! Bueno, sí. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijo? No le entiendo. ¿Desde 189.000? Le ponen tanta boca al sonido de la palabra que no se le entiende. 189.060 pesos Hasta 945.300 pesos No hay que ser tan afectado Cuando uno dice números Bueno, no importa Cuando uno dice números Por más que seas el puto más puto Con el culo más roto De todo el oeste No te afectes cuando decís números Porque si no, no se entiende Lo que estás hablando Afectate en todo el resto Hacelo, probá, es un trabajo Sin afectación, toma uno No, 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 que se afecte toda No, pero el número El número no podés No, 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 pero venía afectada Y ahí frená Construir rampas para discapacitados 189.600 pesos Claro, si no abre la boca Tampoco se entiende Si no, prendale ¿Qué dicen nuestros oyentes? Dale, bebé Acá en Tuzangó, Pabba, toda esa zona Tenés banderillero igual Con la barrera automática Porque la gente pasan igual Más que nada en las motos Pasamos igual Entonces no se quieren comer ningún juicio Eso de ferrocarriles Y te ponen un guardabarrera Aunque sea automática Claro Es así ¿Y qué hace el guardabarrera? Te dice pasa, pasa, pasa Lo que antes lo hacía A la farolera Lo que hacían Bueno, perfecto Bueno, pasar el semáforo en rojo Ya se los dijo la Barbie De 189.000 a 945.000 Obstruir rampas para discapacitados Igual les quiero decir algo Que por más que no estés obstruyendo rampas para discapacitados Por más que no estés en la línea amarilla Por más que no estés en una hochava Por más que no estés en... A veces pasa la grúa Y te levanta ¿Por qué no se sabe? Es tan arbitrario Y por eso digo Nadie sabe por qué es nada Que no hay un criterio Lo dejo en tu criterio No hay un criterio Pero no se sabe bien por qué Así se llama la empresa Sí, no se sabe bien por qué se llama la empresa Pero lo hacen Esto es el calor que estoy manejando Porque estaba mucho mejor en mi casa Chicos, aire Aire, té, té, aire Aire, té, té Aire, té, té Célica, mayordomo, traigan todo Todo tarda Todo tarda, bueno Todo tarda Tarda, todo tarda Es así Tarda el té Y tarda todo Tarda No están las revistas No hay nada Todo tengo que pedir en serio Les pregunto Está todo bien Yo no me voy a enojar Tengo problemas mayores Como para enojarme por pelotudeces Pero de verdad Todo el tiempo Les tengo que pedir todo No se cansan Digo, aunque sea para que yo No les rompa las pelotas No les gustaría hacerlo Para que yo no les rompa los huevos Por lo menos Bueno ¿Obstruir carriles exclusivos? ¿Cuál sería un carril exclusivo? Para El de colectivo Metrobús Bueno, si lo obstruís Vas a tener Igual El tema es que los policías No te ven A no ser que manden A los de verde A los verdes en sol A hacer eso Que los mandan a hacer eso Y te ponen multa Por lo que sea Porque van un ratito Por pensarlo Van un ratito nada más Viste que uno tiene Yo tengo mi teléfono Puesto enganchado Porque yo me voy con el Waze Yo voy a donde sea con el Waze Por más que conozca el lugar Para pelearle Para pelearle Para competirle Para ver opciones Para conocer más cosas Waze dependiente Yo soy re Waze dependiente A mí me encanta cuando te muestra caminos nuevos Y no los hice Un pelotudo me hizo una multa Porque yo estaba haciendo así Con el que estaba mirando ¿Eso fue el de aca ya ves? Claro Me hizo una multa Ah, multa 25 lucas en ese momento No sé cuánto No, no, no Pero hay que ser más pelotudo Te date cuenta Lo que es hablar De lo que es mirar Yo te quiero hacer una pregunta Que es un viejo mito El que te hace multa ¿Recibe una comisión por esa multa? Yo creo que no Que recibe un poco La pija del jefe Que se la pasó un poquito Por acá por la comisura Muy bien Gutiérrez Qué bien Miren lo que hizo De verdad Ah, qué rico ¿Cuántas multas quieres para hoy? No No me las saques Voy a hacer más multa ¿Qué hará? ¿Qué pasó? Me lo estaban trayendo Y se quedaron Del dulcina ¿Qué pasó? Edulcorante Yo tengo azúcar ¿Qué pasó mi amor? No, no, pero sí Se me había caído No, mi amor A mí me lo podés dar todo roto Sí, cuidado Yo tengo este Sí ¿Azúcar? Acá tenés edulcorante Dame, dame un poquito Bueno, cuestión chicos Les sigo diciendo Conducir con auriculares puestos O hablando por teléfono Bueno, ¿cuánto? Lo que salía es 25 mil Hoy sale 63 mil pesos 63 mil Mal estacionamiento Bueno, mal estacionamiento Ese es el criterio Porque vos decís ¿Cuál es el mal estacionamiento? Ahora, por ejemplo La zona de mi casa Que es todo O sea, recién O sea, el grano 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 Ahora les agarró La locura de sacar autos Entonces ¿Por qué? ¿Quién las tenía? ¿Estaban en el baño? ¿Por qué? ¿Por qué? El berretín de sacar el ¿Por qué estaban en el baño? No se sabe bien por qué Y por qué es donde llené En el revistero En el revistero estaban En el baño de Contempomi Estaba en el baño de Contempomi Las había dejado en el baño Gracias Ricardo Ya te vi Gracias por poner la cara Bueno Es un temita Es un temita Los mandan también a los polis No, los mandan Entonces de pronto Una calle donde siempre pusiste el auto En doble fila En doble fila no En las dos veredas Perdón Que me expresé tan mal De pronto levantan Están poniendo Esta mañana salí de mi casa Estaban poniendo multas Que atrevido Pero si se podía Pero si el otro día se podía ¿Por qué me cambiás las reglas? Yo creo que es para enloquecer Así como lo que hablábamos De mentir, mentir, mentir Para que uno ya no sepa Cuál es la verdad Cuál es la mentira Que es lo que realmente Lo que uno puede creer Lo dejé acá el texto Pero ya no está más Sí, el texto que le hice el otro día Sí, pero no está más Este Bueno, es lo mismo Te cambian las reglas Entonces vos ya lo sabés Lo que podés Lo que no podés Lo que está bien Lo que está mal Y está pintado de amarillo No No, lo que pasa es que Pero lo que pasa es que Por ahí las reglas siempre existieron Pero nunca fue nadie a controlar nada Durante años Y ahora se le dio El otro día estaban haciendo una Hicieron una fiesta enfrente Que es una embajada Claro Y toda esa cuadra La misma policía En esa cuadra Que no se puede estacionar Estacionó todos los autos Sí, sí, claro Y sí O sea, dale Porque sí, porque no Si yo estoy por ahí De pronto veo Ay, estaban estacionados ayer Los volvés a poner Y te metan una multa De 63 lucas El que vive cerca De una comisaría Sabe que te estacionan Los autos Secuestrados Y es un quilombo Ay, qué suerte Me pusieron en la revista ¿Qué? Ay, qué suerte Salí como vos Ay, gracias Es un notón Ay, qué suerte Pero saliste Pusieron una foto linda Casi en tetas me pusieron Para que vean lo que pasó realmente Eligieron Sí, porque no pusieron una flecha en la teta Y ponían Esta teta es la que la tuvieron que sacar ¿Por qué no la pusieron? ¿En serio chicos Ustedes hacen nota de esto? Tapa ¿En serio? ¿En tapa? Ay, qué problemón A ver qué le pasó a la negra A ver Contó que la operaron para extirparle un tumor maligno Ay, a ver Qué interesante Hay póster A ver, viene con un póster desplegable de las tetas de la negra No, te puedo creer No te lo podés perder Y viene con el pezón Con un pezón de goma En revista semanario Me lo podés agarrar y meterlo en los dientitos Se lo podés dar a tu nene Pero también a tu marido Chicos, ¿qué no se puede creer? La verdad Revista Jodete Yo igual no me arrepiento de haberlo dicho Porque era algo que yo necesitaba hacer Para mí misma Y para mi situación de la cabeza Para no tener que estar mintiendo en mi trabajo Cuando yo trabajo prácticamente de lo que yo considero que es la verdad En mi verdad y en lo que para mí es Ay, no vino, de vuelta no vino No vino ¿Qué? Ay, no vino Se tomaban ayer No, no vino No está de vacación La gente se pone muy nerviosa No vino Digamos, no lo hice por el afuera Lo hizo por mí Ay, doble página Bien Ay, pero qué linda Gracias Pero qué linda foto Son re buena onda Gracias, semanario Ah, pero no estás en teta No, qué pena No estás casi, eh ¿Dónde viene la teta desplegable? ¿Dónde está el póster con la teta desplegable? ¿Te inflaba? ¿Te inflaba? Inflale la teta a la negra Bernazi Podés inflar la buena Pero también la mala Inflale la que tuvieron que sacarle El póster Pero inflale también la teta buena ¿En serio para ustedes es una nota? Con la compra de la revista Una teta inflable de la negra Bernazi Bueno, nada La conductora es lo que usted la contó En su programa de radio Y nosotros hacemos una nota Claro Claro, cómo vamos a dejar de hacerlo Qué linda nota Qué bueno que te pusieron esa foto tan linda Porque lo mínimo que deberían hacer Está todo bien La información es algo que circula Y cada uno hace lo que quiere Con esa información Pero mínimamente Hola, negra Soy de semanario Vamos a poner una nota tuya Ah, dale, buenísimo Oh, qué poronga chicos En serio No tienen otra cosa para mostrar Y uno decide Qué sé yo Tráiganme pelucas Les dijo a sus compañeros Déjenme mentir Yo jamás dije Conchuda Conchuda hasta el último día Ay, gracias Bueno No se pierdan el póster desplegable Con mis tetas Y viene con un pezón chiquitito Porque por suerte No me lo sacaron Para darle A los más chiquitos O para darle A tu marido A tu novio Qué lujo Hacer una turca A tu marido Con las tetas De la negra Bernasi Por favor, grabémoslo Revista Jodete Revista Jodete Hacer una turca A tu marido Son revistas Jodete Por favor Revista Jodete Hacete una turca Con las tetas De la Bernasi Ahora lo grabamos Ahora lo grabamos No, yo perdí Nada, todo Todo mal Un fandiño Pongamos fandiño Hoy empezamos Pongamos todo Pongamos la gente Viviana Pongamos la nata No, digo Hagamos todo especial Especial tumor No, no Especial enfermedades Especial enfermo Jorge la nata 120 días internado ¿Qué pasará con su fortuna? Ahora es increíble Yo lo charlo mucho Con mis amigas Y mis amigos Cómo le gusta Digamos Hay un público Del morbo Claro ¿No? El morbo Yo estoy súper agradecida Porque la verdad Es más lo bueno Que lo malo Siempre es más lo bueno Que lo malo Por lo menos en mi vida Pero es increíble Cómo la cantidad De gente Que lo morboso Que decir Uy, mirá Ya me decís la palabra Cáncer está muerta O sea Cáncer es igual a muerte No es igual a Nada Me extirparon Estoy haciendo quimio Voy a hacer otras cosas El cáncer es muerte Olvidate Y eso que todavía No se nota En lo físico Lo siento mucho Fuerza Vamos Fuerza Las palabras fuerza No hay quien saque la fuerza Vamos Vamos Fuerza Vamos Vamos Podés No estoy muerta chicos No me den el pésame Cuando me ven por los pasillos Fuerza 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 Algunos me hacen el pésame Bueno porque la gente No sabe qué hacer Frente a eso Porque nos educaron En una A veces si uno no tiene Por suerte La situación de tener Que entreverarse Con estas mierdas No sabés Y hay de todo hoy Para hacer Cuando Lo más importante Es prevenir ¿Por qué? Porque todo lo podés manejar Obviamente Que atravesar una quimio Es una porquería Es una de las peores cosas Que por lo menos Hasta ahora Tuve que atravesar Pero Pero sabés Que es todo Para el bienestar O sea yo lo que pienso Es si me está haciendo Concha Como me está haciendo Concha afuera Lo que le debe estar Haciendo adentro Deben estar con miedo Las células No 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 quiero No quiero No 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 me haga eso Estoy comodita acá Estoy comodita acá Si cualquiera Que se quiera arrebatar Ya la están cacheteando Pero Es increíble La cantidad de gente Que cuando ve al otro caer O que ve al otro Hundirse O ve al otro sufriendo O ve al otro En una situación vulnerable Como que se envalentona Un poco Y dice Ay mira El otro No me está pasando a mí Primero no me pasa a mí Segundo Ves que no Ves que no es solo Todo lo que reluce Y si más o menos Tenés una vida Bien No está mal Que le pase a alguien Mi mamá tenía una frase tremenda Tenía frases tremendas Pórtate bien Carlos No, no, no Tenía frases No te quise tener Esa era la primera frase De la madre de Carlos No te quise tener Te formó como persona Cuando veía una persona Que estaba con Exitosa O que le iba muy bien Ya le va a ir mal Le decía Bueno, pero un cáncer Le agarra cualquiera Dale Ay, que macanuda Mi mamá decía esa frase Mira la concha de tu hermana Como anillo al dedo Lo que decía tu mamá Mira la concha de tu hermana Sí, sí Mira la concha de tu hermana Y decía otras más Tremendas también ¿Por qué? También decía otras más Tremendas como si fueran Cosas lindas Cosas no las voy a decir Y en esa época En esa época Que decir cáncer Era Como lo que ha cambiado En los últimos 10 años En esa época Decía cáncer Esa enfermedad Igual ojo Hay gente que se muere de cáncer Si no te hacen los estudios Si no hacen los análisis Si no haces todo lo que tenés que hacer Chau chau adiós Te vas a morir Obvio La gente se muere en realidad ¿Sabés que la gente se muere? No ¿Cómo? Pero qué noticiota Fuerza Sí, fuerza Fuerza Bueno, entiendo que No todo el mundo sabe qué hacer Y a mí me ha pasado Con amigas queridísimas del alma Que no he sabido qué hacer En su momento O sea, pasa Uno no sabe qué hacer Con la vulnerabilidad del otro Con la situación difícil de otro No siempre se sabe qué hacer No todos lo cuentan además Ah, viste Pero cuando lo abren Es como que uno no sabe En qué lugar ponerse Cuando lo abre el otro Cuando abrís el juego Bueno, pasa desde esto Que apareces en la portada De una revista Y te la tenés que morfear Pero dobladísima Cómo que la cantidad de gente Que te llama Que está al lado O sea, hay gente que yo No soy íntima amiga Que estoy todos los días Pero que de pronto Me vuelve Nada No puedo creer Me asombra Me admira Y me emociona Ver gente Que de pronto está al lado Ahora estoy Está viniendo a mi casa Porque necesito a alguien De absoluta confianza Y que esté cerca Y que venga Y que esté al lado Que vino una persona Que trabajaba con Lalo Delia La que laburaba con Lalo Que trabajaba en la casa De Federico Moura Sí, claro Que conocía Bueno, nada Que estaba con el señor Verde Y volvió a casa Después de Veinte Treinta años Gordo Treinta años Sí, bueno Ahora la puedo llamar Porque no trabaja más En otros lugares Que capaz que Delia No era compatible Que trabajara conmigo Pero increíble O sea, gente que vos decís Guau Georgina Barbarosa Me llama todos los días Vamos ¿A dónde tenemos que ir? Vamos a algún lado Te acompaño Vamos a hacer esto Vamos a hacer el otro Te sorprendí Graciela Borges Vos decís Mi amor Qué cosa hermosa que sos Y están al pie del cañón Boludo Bueno No quiero hablar de mis amigos Que saben quiénes son Ay, ya lo voy a llamar a Esperá Pero también A Federico Hoffman A ver cómo está También gente En las antípodas De tu persona ¿Qué es eso? Te llaman Claro, lo llaman a mis amigos Y para ver cómo estoy Qué tengo Cómo ando O sea que hay un límite Y está bueno Aparece la humanidad Por lo menos Totalmente Sí, la humanidad aparece No en todos los casos No No en todos los casos Supongo que no Hay gente de mierda Que te llama nada más Que te manda un mensajito Cuando todo ya Y que como que No estuvo en ningún momento Y de pronto aparecen En esos momentos Y yo ¿Sabes la cantidad de gente Que estoy haciendo No es mucha Eliminar Eliminar Pero tacho 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 ¿Cuánto me van a cobrar De multa Aquel cáncer de mama Discúlpenme Hoy por hoy Es más importante esto Habíamos quedado En qué Estamos Mal estacionamiento Seguimos Mal estacionamiento Obtuir carriles exclusivos Habíamos quedado Ah y ese Seguía conducir Con auriculares Que me quedé pensando En el tema Y si manejás Con lo que te pasó a vos El dedito con el celular Yo no estaba hablando Por teléfono Yo estaba poniendo Estaba poniendo el Waze A ver Estaba no Estaba chequeando Que estuviera bien La dirección Que yo había puesto Estaba haciendo tuqui Que tengo que estacionarme En el medio del Libertador Cinco de la tarde Cuando está todo Colapsado Estaba buscando opciones A ver si era Me daba por ahí O me daba por otro lado Méteme la multa En la cola Bueno ¿Señor se va con los huevos? Con la cola No Escucho 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 Méteme la multa en la cola Casi se me la cola Se le cae el huevo 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 Señor, señor Méteme la multa en la cola Basta El señor es una mujer grande Tiene problemas Déjese de joder Salió en una revista Dele Bueno Enviar mensajes de texto Durante la conducción Eso es gravísimo Lo hacemos todos Y es gravísimo Méticos lo hacemos todos Porque quién no En algún momento No envías No escribís Pero pones un dedito Yo veo gente En moto en la autopista Mandando mensaje En moto Andando Con una mano Y con la otra Está No nos movimos de casualidad Chicos De verdad No estamos muertos De casualidad Es increíble Por favor Bueno Ya les dije Que conducir con auriculares puestos O hablando por teléfono 63 lucas Con mal estacionamiento 63 lucas No utilizar El cinturón de seguridad 63 lucas Pero Enviar mensajes de texto Durante la conducción 126.040 pesos Ahí está Claro Ese No tener la BTV 63 No ¿Cuánto? ¿Qué pasó? La BTV ¿Quién dijo BTV? Quiero aclarar Que con la BTV No solo sirve No se come Ni se estudia Ni se brá No le van a sacar la BTV No solo la oblea Tenés que llevar Tenés que llevar El papel De la BTV Qué pesadas son Porque con la oblea Sola Te pueden exigir el papel Así que tenés El papel y la oblea ¿Cuánto vale la BTV Que no tenés? 34.000 pesos En la provincia de Buenos Aires 34.000, 63.000 No, la multa El DJ ya carla Pero un señor Me lo encontré en un ascensor Y dijo que pagó 500.000 Por no tener la BTV Me jode Bueno, pero le ven la cara Chicos, no hay nada mejor Por eso Por eso las fake news Nos hacen tanto mal Y las mentiras constantes Nos hacen tanto mal Que fue lo que empezamos a hablar No tener información verdadera Hace que a vos Te caguen Que te puedan cobrar 500 lucas Cuando te tienden a cobrar 60 No, no, no Nada Chicos, lleven la BTV Una cara de arruinar la vida Ese señor tenía Ahora, si vos andás por la ruta Andás por las rutas de verdad Por los pueblos y demás ¿No hacen la BTV los pueblos? No, no La gente que se mete en las rutas Sin luz En los rastrojeros Que vos no sabés Si viene una moto de frente ¿Qué viene enfrente? ¿Qué tiene una sola luz? Es un ovni Es Superman ¿Qué es lo que viene? Ayer en la autopista había un Escort Estaba todo sostenido con hilos Con las 10 nombres Y yo estoy preocupada Porque las gomas estén bien para la BTV Claro, para que tenga toda la ranurita Señor, señor del Escort Para que tenga toda la ranurita Por eso te digo Está todo bien Uno cumple Pero que el resto del universo Ruta 2, chicos En serio Hay un momento de ruta 2 De nuevo Ese mismo lugar Pasando el peligro Autofantasma Que se convierte en tierra de nadie Y es todo como si fuera La avenida Cabildo Van como si fuera por avenida Cabildo Porque se meten de los pueblos Van en Hansalen Y van a 60 Las dos carriles Van a la misma velocidad Son urbana Hijos de puta Dale, flaco Tengo con los dedos Super adheridos De tanto esperar A ese hombre que me lleve por las Rutas Argentinas Rutas Argentinas Rutas Argentinas Hasta el fin Tengo la mente Confundida De tanto esperar A ese hombre que me lleve por las Rutas Argentinas Rutas Argentinas Rutas Argentinas Hasta el fin ¡Pasete la ventana! Chicas y muchachos Nos esperan allá Llevamos buenas cosas Llevamos buenas cosas Chicas y muchachos Nos esperan allá Pero Nadie Nos quiere llevar Tengo los vuelos Super adheridos De tanto esperar A ese hombre que me lleve por las RUTAS ARGENTINAS RUTAS ARGENTINAS RUTAS ARGENTINAS RUTAS ARGENTINAS Hasta el fin RUTAS ARGENTINAS RUTAS ARGENTINAS Uy, mientras suena este... ¿Y quién era la guitarra? No me acuerdo Esto es Espineta ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo! Escuchá Como de rock and roll Para empezar la mañana Un tema que sabemos todos Y que lo cantamos en casa Los gritos Esta es la mañana de lunes Calorcito 31 grados para hoy Segunda parte Chicas y muchachos nos esperan allá Llevamos buenas cosas Llevamos buenas cosas Llevamos buenas cosas Chicas y muchachos nos esperan allá Pero nadie nos quiere llevar Tengo los vuelos Super adheridos De tanto esperar A ese hombre que me lleve por las RUTAS ARGENTINAS RUTAS ARGENTINAS RUTAS ARGENTINAS Hasta el fin Hermoso tema Hermoso tema Bien botones Bueno, ¿Exceso de velocidad Cuando se circula Más de 20 kilómetros? ¿Cómo? ¿Exceso de velocidad Cuando se circula Más de 20? Hacé de multa A los que van despacio ¿No es que excedés Por 20 kilómetros La máxima? A los que se circula Más de 20 Exceso de velocidad Cuando se circula Cuando se dice 20 Circula ya más Ah, bueno No sé 44 mil pesos No, la más barata Portar licencia de conducir Vencida 31 mil 510 pesos No portar licencia de conducir Lo mismo Lo mismo 31 mil 510 Pero la tenía, ¿eh? Bueno, dice De forma En Provincia de Buenos Aires Los costos de las infracciones Cambian bastante A los de Cava Las multas más usuales son Exceso de velocidad Y lo mismo Es un poquito más caro 194 mil 850 A un palo 300 A un palo 300 ¿Querés darlo vos, Barbín? No, estaba con Dale, dale, dale No, no, no Porque leo Lees muy bien Dale, dale Conducir con exceso De alcohol en sangre O por consumir estupefacientes Entre 259 mil 800 Y un millón 299 mil Bueno, eso debería ser más caro Claro Eso debería ser más caro Eso va a ser caro No tienen No tienen un criterio lógico No es lo mismo Ir, qué sé yo Alcoholizado Alcoholizado Que ir rápido Porque si sos Colapinto Chicos, qué divino Qué bien Qué hermosura Qué hermosura Es divertido Es gracioso Tiene gracia Tiene Carisma Ese chico Pero para que se mida Lo que hizo Tenía el récord de vuelta De la carrera Hasta faltando Dos vueltas Extraordinario Fue el piloto Más rápido de toda la carrera Más rápido de todos En una de las vueltas Tremendo Me encantó Número 10 Me encantó Las declaraciones del chabón El pendejo es Arriado Porque dice Mal arriado Porque le dice Al equipo Vamos a salir con goma dura Flaco Dale, dale Jugatela Él decidió salir con goma dura Y le salió Bárbara la estrategia Igual hablábamos con Vicente ayer De lo mal que está visto Que los pibes empiecen Tan chiquitos a andar en auto Este pibe tiene que haber empezado Muy chiquito Sí, muy chico No hay manera de que este chico Haya empezado Después de los 18 años No, no Carting Pero viste cuando te dicen ¿A qué edad se puede empezar? Cuando vos le das un carting A un nene Está súper mal visto Cuando hay un accidente Obviamente uno se plantea Lo mal que está Que un padre Lo ponga a un pibe En una situación Donde una máquina A un nene le das una pelota Desde los 5 años 4 años Y va al potrero La pelota no lo va a matar Un auto Que es mucho más fuerte que él Que es mucho más Pero no hay manera De que estos chicos Se preparen Si no se lo das de chiquito En muy poco tiempo En muy poco tiempo no Es que no hay manera Que no lo haya hecho De chiquito No puede ser el piloto Que es Si empezó Con 21 años Si empezó A los 16 Ponele 14, 15 Porque a los 16 Podés manejar Pero a los 14, 15 Tampoco podés manejar No, claro Entonces No hay manera Si no pasás la ley Si no infringís las leyes No hay manera De que seas a veces Un número uno Discúlpenme Lo dije Me callo la boca Pero es la verdad Hay simuladores también Ahora Que antes no había No, no es lo mismo Pero entrenan Sí, podés entrenar Todo lo que quieras Bueno, la gente No está todos los días En un avión Entrenan en simuladores Y después salen Y son pilotos Y no se les cae el avión Es verdad Pero los pibes Que tienen esta pasión Y esta locurita Del manejo Y de estar en las rutas Y de estar Lo tienen que hacer De muy chiquitos No sé si en las rutas Perdón Las rutas está de más Pero lo tienen que hacer De chicos En circuitos En campos En lugares donde No lastimen a nadie Pero lo tienen que hacer De chicos No hay forma De que si no es de chicos Lo puedan hacer A ver Tenemos un audio ¿Qué dice mi amor? Qué lindo Qué lástima que no sale Hola Bueno, hay un audio Que no estaría saliendo Más que positivo El día de hoy La vuelta rápida Hasta casi el final Hasta que me la salgo Este El francés Así que Que nada Una pena Pero Me la devuelvo ¿Para qué entra? Si me gastan gomas Escúdenme el planeta Entran, entran ¿Para qué entran? ¿Para qué entran? ¿Para qué entran? Sí, hace frío chicos El tipo iba último Y entra a hacer el récord De vuelta a cambiar gomas Chicos, pónganse de acuerdo Cuando van a poner un Algo para que Para que no haya baches Porque acá lo importante Es la radio La gente que mira Que ponga la tele Si tiene ganas de mirar cosas Bueno Sigo con La ¿Por qué no fuimos a Golapinto? Porque estamos Porque vos dijiste Que en las rutas No se corre Digamos No, no, no Se corre en circuitos Pero se corre Pero la única manera De que tu pibe Aprenda Que pueda desarrollar Su pasión Y que sea un buen piloto Para que el día de mañana Nada Pueda competir Y bueno A los 6 años Le regalaron su primer auto Sí El karting El karting Así se empieza Karting a motor No karting a pedal Sí, karting para competir Pensate vos que estabas haciendo A los 6 años Este pibito andaba No es fácil andar en karting Pero es en peligro No es fácil Claro, claro Y así empezaron todos Chicos Igual el automovilismo Cambió por completo El otro día estaba viendo Un documental de Fangio Que él era su propio mecánico Era maravilloso Ver a ese chico Ahora Y cuando yo pienso En este pibito Colapinto Lo que hablábamos en el comienzo De estas pibas Como Lali, Tini María Becerra Paco Amoroso y Catriel Dilon Trueno Qué linda Qué gente Más allá de los premios noveles Que tenemos Más allá de tener un Borges Más allá de Cortázar Más allá de la gente De Maradona De Messi De Monzón Tenemos una Somos como La Argentina tiene una gente Que la puta madre Cómo nos va tan mal Con la gente divina que tenemos Hay un maestro De gente tan genial Cómo tenemos En los gobiernos Gente tan de mierda Eso no Teniendo gente tan genial alrededor Imaginate un genio así En el gobierno En lo político Alguien que Que disrumpa Que cambie todo De verdad No que diga La libertad La libertad Cambie todo Cambie todo Esa parte está tomada Sí Esa parte está tomada Porque está tomada Por antiguas maneras De decir De hablar Y por 20 familias Quiero meter en estos genios Al maestro de ajedrez Que tenemos de 10 años Que se llama Faustino Oro Que es un cráneo total Un pibito que tiene 10 años Y te pone Se te pone en el En el tablero Y te rompe Y los rompe A ajedrecistas reconocidos Un cerebro total Tenemos un papa chicos También El papa O sea de verdad Sinceramente Hay como algo Que vos decís Chicos no estamos No no Espera Estoy mandando Estoy produciendo A Colapinto Tenemos a Susana Tenemos a Mirta Estoy produciendo Pero de verdad Sí Tenemos gente que es Que cambia por completo Fíjense lo que acabo de pedir Que cambia por completo todo Dicen ¿Cómo la pasamos tan mal Siendo tan Salió premio novel Una china Una premio novel De literatura Que estudió Íntegramente En la Argentina La primaria Toda escuela pública Primaria Secundaria Y universidad pública Digo Más allá de defender Lo público Tenemos gente Que de verdad Cambia el mundo Cambia la manera Pero eso tiene que ver También con las posibilidades Que tienen los chicos De desarrollarse Por ejemplo Sí porque bueno Están criadas también En un país Donde los gobernantes No son eso Entonces Ellos hacen la diferencia Estudiar En el nivel de educación También Porque fíjate Que cuando se hace Una feria del libro Hay miles y miles De personas Rarísimo Pero se consume mucho Se consume mucha lectura En la Argentina Sí después de décadas Por primera vez Argentina no va a estar En la feria del libro De Frankfurt Bueno Que también eso es un Y es buena Y es buena esa feria Y no porque le da posibilidades A escritores Y a los editorialistas Para el mundo Claro Es una ventana La de Frankfurt Mientras tanto En la gran ciudad Una nueva hora Comienza No Eso lo decían En Horizonte Mientras tanto Les sigo diciendo Lo nimio Lo chiquito Busquen lo que les pedí Igual Lo nimio Lo chiquito Lo pequeño No sé cómo No lo teníamos Quiero decir Porque fueron lo que sucedió Al fin de semana Tenemos En la provincia De Buenos Aires Exceso de velocidad Siendo un poquitito Más caro Y un poquitito Más caro Sí eso Con alcohol encima ¿Cuánto salía el otro? Son 6.000 7.000 pesos más Sí Son 259.800 Y un palo 300 Eso ¿Más de estacionamiento Gorda? 64.950 A 129.900 ¿Pasar un semáforo En rojo Gorda? 129.900 A 389.700 Escúchame gorda Y no utilizar El cinturón de seguridad Ah eso ¿Cuánto? 129.900 A 389.700 ¿Cómo sabe la voz? ¿Lo dice bien los números? Sí gorda Le dijiste muy bien Y no le dijiste de manera No ha afectado Ah está bien ¿Dónde te estoy enseñando? Muy bien Pero gorda Si la gente te quiere Que sorprendo con su misa Gorda La gente te quiere O sea No hagan infracciones Que serás cativada Estás portando No te rías boludo Igual De los nervios Chicos Tenemos Tenemos una mañana exquisita Tenemos un país hermoso Tenemos gente divina ¡Argentina! ¡Argentina! Pero igual tenemos también Gente que Desde el poder absoluto Dice cosas muy tremendas Y que de alguna manera Perdónenme Lo tengo que decir Y que de alguna manera Lo que hace es Estipular O normalizar La agresión Porque vos podés pensar No hay nada demostrado Ojalá que se demuestre después Lo contrario O a favor Del que lo está diciendo Pero que se muera una persona Que estuvo en salud Y que digan Lo que dijo El presidente De un país Hermoso Que tiene a Colapinto Que tiene un papa Que tiene a Lali Que tiene a Tini Que tiene a Pero a referentes Diferentes en la cultura A Borges A Messi A Maradona A Cortázar Que tiene todo eso Que un presidente Diga De alguien que se murió Lo que dijo sobre El ex ministro De Sanidad De Sanidad De Sanidad Es un poquito fuerte ¿No? Yo no te digo Que la muerte Haga buena a la gente Pero si Los presidentes Deben tener cierto decoro Y no incitar Al odio Pero quiero saber ¿Qué es esto? Si no es odio En el día de ayer Dejó Este mundo Digamos Ese ser siniestro Que fue el Impresentable Y repugnante Ministro de Salud Que tuvimos Cómplice de la cuarentena Cavernícola Más grande De la historia Y que además Fue el responsable Junto al Ex presidente Alberto Fernández De la muerte De 100.000 argentinos Porque si Argentina Hubiera hecho las cosas Como un país mediocre Hubiera habido 30.000 muertos Sin embargo Nosotros pasamos Los 130.000 Por lo tanto Digamos A pesar de que murió Y la gente Les gusta manifestar Apoyo Parece que los muertos Se vuelven buenos Este era un hijo De remil puta Y será recordado Como un hijo de puta ¡Bravo! 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 Primero Es mentira Porque cuando Cuando estaba En su Ejercicio La cantidad De muertos Que hubo Eran menos De 60.000 Después lo echaron Y en ese momento Eran menos de 60.000 Yo creo que un país Como la Argentina Esto es lo que creo yo Pero ¿Quién carajo Sos vos? ¿Y quién te preguntó? Bueno, nada Tengo un micrófono Digo lo que se me canta El orto Si no hubiese Habido una cuarentena Nosotros no estábamos Preparados Ediliciamente Y dije Miren lo que pasó En el resto del mundo Hubiesen muerto Más de 130.000 Y a mí Se me murió mi papá Dentro de la cuarentena Y no lo pude despedir Y tuve que verlo Como lo metían Adentro de una bolsa Y de la bolsa Un cajoncito Y del cajoncito Llevarlo afuera Y estar nada más Que tres gatos locos Porque no podía Ver más nadie O sea, vi todo Lo viví Lo padecí Lo sentí Pero realmente No hubiese sido De otra forma Si no hubiésemos tenido La cuarentena espantosa Que tuvimos que tener Y se nos cagaron De risa en la cara Y todo lo demás Que ya sabemos No mezclemos Todos los temas Pero ya lo sabemos Que se comportaron Como el ojete Pero si no hubiese habido Cuarentena No hubiesen sido 130.000 Fueron los muertos 120.000 Bueno, hubiesen sido Mucho más que eso Y las vacunas Y las vacunas Que llegaron rápido Ay, pero ella se vacunó Y mira, después tuvo cáncer Es que Sí, chico No hay pena para eso Uno puede decir cualquier cosa Por eso te digo Me parece que estamos En un momento Donde cualquier cosa Es normal Y no es normal Cualquier cosa Y que uno pierde de vista Lo que hemos pasado También, lo que hemos vivido Porque una pandemia ¿Por qué se desarrolló? Porque hubo una enfermedad desconocida Entonces, esa enfermedad desconocida Para la cual no había Un remedio Que todavía no lo hay Del todo Más que las vacunas Claro Lo que provocó Fue Una mortalidad en el mundo Inesperada Es una pandemia A esa pandemia Se le agregan Los problemas Que teníamos De infraestructura En la salud ¿Vos te acordás Que la salud Estaba totalmente colapsada? Pero ustedes vieron Lo que pasaba En otros países Más desarrollados Y que tienen mejor Ecuador Yo me acuerdo En Italia En Italia Era muy fuerte No, estaban los cajones Apilaban los cajones No había lugares En los cementerios Apilaban los cajones En Brasil Después se fueron de mambo Hicimos más tiempo De lo que tendríamos Que haber hecho La fiesta de Olivo El peucilánime de Alberto Bueno, todo eso ya Eso es verdad También Pero ¿Ustedes piensan Lo que hubiese sido? No, y tiene que ver Con la forma de expresarse También A ese gran sanitarista Que fue el ex ministro de salud Decirle repugnante Hijo de mil putos A una persona Que acaba de procesar Yo si soy la familia Le hago un juicio Por más que sea el presidente Por más que sea el presidente Yo le hago un juicio Decir que quiere enterrar Al kirchnerismo Con Cristina Fernández Adentro del cajón Es lo que estábamos buscando ahora Pero no estaba Es tremendo De Bidila no habló así No, pero es muy fuerte Que se diga Y que la gente lo normalice O sea, viste Cuando te constantemente Te dicen cosas En la tele Si vos ves que un presidente De un país Dice esas cosas Y vos después tuiteás Te voy a matar Cuca hija de puta Qué bueno que tenés cáncer Después salís a la calle Pero claro, boludo Salís a la calle Que lo estás autenticando Al pelotudo Que está solo en la casa Hacéndose la paja A decir cualquier cosa Si vos sos el poder Más alto que hay en un país Y decís a este tipo Hay un decoro Hay un algo O no Cállate la boca Mentir constantemente Este no tiene como objetivo Hacer que la gente Es autora de obras Todo un movimiento A no ser que sea Hitler Que Hitler mató No sé qué cantidad O mandó matar Millones de personas Millones de judíos Y millones de personas Hizo mierda Hizo mierda El mundo Y todo lo demás A no ser que sea Hitler Que tampoco Yo lo metería dentro de un cajón Le haría un juicio No, pero lo que estamos normalizando Es esto que se ve en las calles El otro día Tuve la oportunidad De vivir Situaciones De violencia Y la gente Está en un estado Al límite Somos todos pequeñas bombas Es lo que te estaba diciendo Cuando empezó el programa Que yo veo que la gente En la calle Está viniendo Está viniendo ahora Navidad La fiesta Estamos cansados Pero la gente está Es unos sopapos Atrás de otros Porque no es normal Ver esto Más allá de que No tenés un mango En el bolsillo Y no podés comer Y que estás pensando Que la educación Está trastabillando Y que capaz Que tus hijos No van a poder estudiar Si no tenés plata Pensás en los pibes Que no tienen comida Pensás en un jubilado Que vas a tener que bancarlo Si es tu papá O tu mamá O tu tío Porque si no Se va a morir de hambre Más allá de todos Esos cotidianos Momentos de mierda Estar viviendo Todo el tiempo Con alguien Que agrede Constantemente Al que no le gusta Cómo piensa Es muy fuerte Y que fabricaron Un enemigo Durante tantos años Es que es la única forma De poder subsistir Porque no tienen Sin nada Esa es la idea Cuando no tenés nada Eso es lo grande Que tienen Cuando no tenés nada Creaste un enemigo afuera Si no armás Si no armás Que el enemigo Es un cuco Vos no tenés nada Para mostrar Un cuco Pero no importa Vamos a ver Lo que decía De cómo hay que matar Porque ya no pudieron Con el chumbo Vamos a ver Cómo la vamos a matar A Cristina Fernández de Kirchner Ahora También hay una parte De Morbo Y que me encantaría Meterle El último clavo Al cajón Del quiserismo Con Quisistina Adentro Me encantaría Meterle El último clavo Al cajón Del quiserismo Con Quisistina Adentro Quisistina Le cuesta decir Quisinerismo de Cristina Le cuesta decir cualquier frase Si es la palabra Digamos, digamos, digamos Pero más allá De lo que dice Y que nos podemos reír De las formas No podemos reírnos De lo que está diciendo Chicos, no es normal O sea, te puede gustar Cristina Podés odiar a Cristina Podés pensar que es la peor Basura del mundo Y que se robó Todo lo que vos te falta Se lo robó Cristina Porque para eso tuviste A todos los medios Diciéndotelo Durante todo el tiempo Para que vos lo creas Y capaz que lo creas Realmente Porque odias al peronismo Y odias a Cristina Con fundamento Con fundamento No tenés por qué Haber visto TN Todos los días Ni La Nación más La odias porque la odias Pero no puede Un presidente decir esto No puede nadie decir esto Lo puede decir Un pelotudo en Twitter Sí Un pelotudo en Twitter Lo puede decir Pero no el presidente De un país No, porque está llamando Está llamando a la violencia Está llamando a la violencia Está llamando a que se arme quilombo Bueno, es lo que Por eso hay que Cerrar el orto Y no ¿Sabes a qué nos acostumbramos, negra? Bueno, tampoco vamos a hacer Todo el programa Ni hola cáncer Ni hola política Hagan reír Más allá del hagan reír Es el tema de aniquilar Al que piensa distinto La idea es diferente Aniquilarlo Yo de nuevo digo Miren Jojo Rabbit Está en una plataforma Que creo que es Disney Está en Disney O de Star Plus O alguna de esas Mírenlo Porque Habla de los judíos Y habla todo el tiempo De cómo este nene nazi Se imagina que son los judíos Y se imagina Monstruos ¿Qué? Disney Plus Disney Plus Y se imagina monstruos Y se imagina Dibuja monstruos Cuando dibuja a los judíos Dibuja monstruos Y la piba le dice Que judía Los monstruos Están en tu cabeza Hermano Los monstruos Están en tu cabeza ¿Qué estás diciendo? Y fueron sembrados Ahí Claro Fueron metidos De a poco De a poco De a poco ¿Por qué? Uno no sabe realmente ¿Por qué? Porque el poder Enloquece Porque estás loco Porque sos un enfermo mental Porque crees realmente En lo que estás diciendo No lo sé por qué La verdad que no llego a entender Creo que es así Está así De esa manera planificado Digamos Siempre el enemigo afuera Te crea una unión Aunque sea un país Cuando estás en guerra Con otro país Te crea una unión Para adentro Lo mismo pasa Cuando tenés un enemigo interior Te crea Como una unidad En la afuera Claro Te contiene Si no tenés enemigos A veces si no tenés nada Para decir Y para contar Y logros para mostrar Tenés que Seguir hablando mierda Del enemigo Bueno Cristina le salió A contestar Y le dijo Así que ahora también Me querés matar Estás nervioso Y agresivo Porque todas las idioteses Que durante años Dijiste en la tele Y te debés seguir repitiendo Son solo eso Idioteces Y como no tenés La más pálida idea De lo que es la gestión Del Estado Terminaste pidiéndole ayuda A Macri Resulta que ibas a doler Bueno Él le va diciendo Cada cosa Que no viene ahora al caso Pero Dice al final Ya hubo una época En la Argentina En la que se pensaba Que la muerte del adversario Era la solución De aquel tiempo Podés preguntarle A tu ministra de seguridad Que de eso puede darte cátedra Así que dejá de amenazar Y aprendí a gestionar El Estado Porque sabés una cosa Javier Gerardo Milei Aunque me maten Y de mí no queden Ni las cenizas Tu gobierno es un fracaso Y vos como presidente Das vergüenza ajena Posdata Posdata lo hago responsable A usted Y a los medios Que han habilitado Discursos de violencia Sin límites Que finalmente terminan Con un intento De disparo en la cabeza No solo de lo que me suceda A mí Sino a otros peronistas Integrantes de otras fuerzas políticas Opositoras Y organizaciones libres Del pueblo Bienvenidos Esto es la negra Te encanta ser Como que no tenés Idea que soy